La erupción de un volcán suele ser un espectáculo peligroso, pero el hawaiano Kilauea nos regala hoy la imagen inocente de una fuente de lava. No hay peligro para la población, solo la belleza de esta fuente natural de 12 metros de altura manando así lava. Este espectáculo empezó el domingo por la noche, aunque Kilauea lleva 25 años en continua erupción.